Pregúntale tú. Si ella doblaba a Gretchen de La Banda del Patio. Vale. No. Creo. Creo que no, no. No lo sabe. No, en La Banda del Patio doblaba a mi hermano. ¿A TJ? ¿Se llamaba TJ el personaje? Sí, qué bueno. Es que se parecía a la voz. ¿Está aquí tu hermano? No, no está aquí mi hermano. ¿Y cómo sabes esas cosas? Por la voz que se parecía. Pero se parecía... bueno... ¿Se parece a tu voz? Es que no me acuerdo. Vaya pregunta, niño. Vaya falta. ¡Para, para, para! ¡No, no!